del corte de agua sería por parte de AMIEVA la reunión de emergencia por el corte de agua fue pues ahora considerado el más extenso de la historia, de la historia de México y se va a atrasar todavía algunas horas más, se dice que pues ya en las próximas horas se supone estaría arreglado se supone que el martes va a quedar arreglado, pero otros dicen que hasta el jueves, entonces va a quedar arreglado el martes este en la mañana, en la tarde, en la tarde tarde noche, bueno pues el día de mañana tarde noche se supone que daría, esta reunión de emergencia me llama la atención porque bueno para que anuncien que ya está listo cuando resulta que no, o sea porque no se hace o se esperan a que se haga una prueba que se haga el 100, o sea que hagan las pruebas al 100% y se aseguren porque es que dicen ya, y luego pon la pieza, ayer les dijimos, pon la pieza y luego en el sábado se dieron cuenta que no que no estaba bien este como lo dice el furafunde y luego otra vez lo abrieron el sábado en la noche y luego no, que les faltó, que se les echó que estaba mal la pieza acá invertida ok, pues ahora otra vez hay que arreglarla que es la última razón, entonces pues bueno, no bueno, veremos que pasa por ahí también